Ocho y media de la mañana, 23 grados, rapidito, vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Beatriz Martínez. ¿Por dónde estás, Bea? Y estamos en Loterías y Quiñelas, Maggie, porque hoy seguramente haya un nuevo millonario en el Uruguay, así esperemos, porque se sortea el gordo de fin de año. Tres millones de dólares, el premio mayor, pero hay otros premios y por eso estamos con Ricardo Oberois, para que nos cuente, bueno, las expectativas para lo que es este sorteo y ¿cuánto sale el billete? ¿Cómo han sido las ventas? Buenos días. Buenos días, sí, las expectativas son muchas, las ventas vienen muy bien, realmente estamos muy conformes con lo que va a pasar en ventas este año. Como bien tú decías, hay más de 6 millones de dólares en premios generales, porque hay terminaciones y doble cifra, y bueno, en 40 minutos estamos repartiendo mucho dinero y estamos colaborando en definitiva porque el objetivo principal de la lotería siempre es repartir ilusiones para los uruguayos, pero aparte colaborar. Y en este sorteo de fin de año y en el de Reyes se benefician los hospitales Pereira Rosel, Maciel y Pastero. O sea que el objetivo final desde el siglo XIX de la lotería siempre fue repartir la suerte y a su vez colaborar con instituciones sociales. ¿Cuánto sale el billete, cuánto el décimo y si, bueno, todavía hay números para comprar en los diferentes lugares? Sí, todavía algo queda, he visto en diferentes kioscos, el entero sale 12.000 pesos y la participación sale 1.200. Se pueden comprar también en electrónica, que sale 300 pesos y no tenés el billete físico, pero la participación nosotros reservamos una parte de la emisión en electrónica. Y después los colectivos, que a esta altura han de quedar pocos ya colectivos, pero siempre hay que tener esa posibilidad. 21 horas. 21 horas en nuestra casa de Cerrito 220. Gracias. Gracias a ti. Bueno, allí la información entonces con respecto a este sorteo de fin de año, que va a ser a las 21 horas, esperemos que alguno, algún uruguayo tenga la suerte o muchos por esos colectivos que se realizan. Ahora volvemos con ustedes.